Este güey no llega Es bien pinche tarde y seguro no nos van a contratar Bueno güey, ¿por qué llegas tan tarde y ya su lente es qué? Usando crudo güey No chingues Adrián, ¿cómo te pones a empegarte un día antes de la entrevista? Hay que chambear Ya te dije güey, que el trabajo no es para mí Ya me estoy buscando una sugar mama ¿Qué sugar mama? Ni que nada, hay que chambearle como los hombres, órale Mira güey, ahorita que venga el señor a entrevistarnos Güey despierta güey, tienes que decirle que tienes experiencia Al cabo aquí te van a enseñar, ¿ok? Pero si no nos dan el ale, no hay pedo ¿Cómo que no? Quítate esos lentes güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene Buenas tardes muchachos Buenas tardes ¿Ustedes son los que vienen para la entrevista muchachos? Sí oiga, somos nosotros Y llegaron un poco tarde Por lo menos llegamos Cállate, ven No, fíjese, es que lo que pasa es que se nos ponchó una llanta ¿De veras? Sí, se le ponchó la llanta al bar Pues miren, acabamos de abrir esta tienda, La Reina 2, aquí en Riverside Y estamos ocupando gente que quiera trabajar No, ya quedo descalificado Cállatelo No, así nos llevamos con él Pues miren, andan de suerte, ahorita lo que caiga es bueno ¿Tienen alguna pregunta? Sí ¿No venden suero? A ver muchachos En primer lugar, quítate esos lentes Que security no ocupamos ahorita ¿Quién sabe algo sobre camisería? Pues yo agarro buenas carnes Yo sí tengo experiencia, oiga Ah, ok Entonces tú te quedas conmigo aquí Y tú te vas a ir a acomodar en las cargas que tengo Para acomodar Ya dijo, lo más fácil Entonces, ¿qué? ¿Ya está listo? Listo, listo Pues miren, antes que nada, primero hay que usarle los guantes Claro que sí Antes que nada, la limpieza Claro que sí Y ahorita vamos a ver lo que sigue Listo Bueno, ¿te ocupas ayuda o algo? No, 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 aquí yo me encargo Órale pues Órale Pásele, pásele a la carnicería Tengo piernas de pollo y chorizo de puerco Agarre el chorizo que está en especial Ay, no más papá Vamos a andar al cielo Cola de res, chorizo de puerco Pásele, pásele ¿Qué le damos? Pásele Por acá, por este lado le ayudo ¿Qué estás haciendo? Aquí acomodando el suero No, 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 ya está acomodado eso Necesito que me acomodes acá de este lado Unas cosas Necesito que me acomodes por favor Estas pastas ahí Por favor Bueno pues ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacho? No, es que ¿Trabajas tú o qué? No, no, no Un accidente Gracias a Dios que nos dieron el jale Aquí es el paraíso Aquí es el paraíso ¿Qué estás haciendo? Estoy en break ¿Cómo que break? Apenas vas llegando No tienes ni 10 minutos ¿Nomás esto le damos, jefe? Ándale, pues que le vaya bien Gracias Oye Dígame Te quería decir, vale No, este no le está echando nada de gana Nomás la pasa con mi cojones Híjole, jefe Yo ahorita voy a hablar con él Pues ahí te encargo Porque si no lo voy a correr Sí, sí No, sí, no se preocupe Yo ahorita voy a hablar con él Ándale, pues Bueno, pues todo se mira bien por aquí ¿Qué andas haciendo, güey? ¿Viniste a trabajar o viniste a almorzar? Bueno, las dos cosas, güey ¿Yo puedo hacer dos cosas a la misma vez? No, güey Tienes que ponerte las pilas Ya se quejó el patrón Que nomás andas ahí, traga y traga Nos van a correr, güey ¿Entonces me las acabo? Ponte las pilas, cabrón ¿Sabes qué, cabrón? Me gusta cómo trabajas Gracias, jefe Si sigues así como vas Te miro potencial a futuro Muchas gracias, muchas gracias Vamos a la oficina Porque quiero que me firmes unos papelitos Claro, claro Para de una vez amarrar tu contrato Vámonos, gracias Ándale Ándale, pues Ándale, cabrón Ándale, cabrón Este es mi oficina Ay, muchacho, güey Mira nomás ¿Dónde te viene a encontrar? Adrián Vete a tu casa ahorita mismo Adrián, no chingues, Adrián Bueno, ¿y esto? ¿Ya nos vamos? ¿Dónde te vas tú? Mira nomás ¿Para qué quiero estas cosas aquí? Estos adornos ¿Dónde te pasa, muchacho? No, jefe Discúlpeme por haberle traído aquí a este camarada Se lo olvidaron, mis chetos Ranchi Sardeán Este, muchacho Este es testarudo Estás como la iglesia de mi rancho No tienes cubra No, discúlpeme, jefe No, no, no Tú no te preocupes, chaval No hay problema contigo El problema es este Que se acaba de ir No, hombre Esto no es para mí Seguiré esperando a mi sugar mama O al sugar daddy Lo que caiga primero Dime lo que tú quieres de mi coqueta De lo que te gusta es salir y te suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí Qué muñeca Te gusta salir y te doy Sí